Desde hace más de dos meses que Repsol mantiene una fuerte tendencia alcista que le ha permitido subir cerca de un 20%. Estas fuertes ganancias han propiciado que supere los máximos del pasado año que presenta en los 19,41€. Y aunque a día de hoy ofrece unos altos niveles de sobrecompra, no apreciamos ni la más mínima señal de debilidad que nos haga pensar en un alto en el camino. Ayer mismo veíamos cómo el valor realizaba una envolvente alcista que se merendaba la mala figura del martes, lo que es una muestra más de la fortaleza actual de las compras y de las altas posibilidades para que hagamos la continuación de las subidas hasta por lo menos las inmediaciones de los 21€, máximos de comienzos de 2012. A pesar de que ofrece un impecable aspecto técnico, debemos ser conscientes de que lo más otorgoso es que veamos un alto en el camino que se podría traducir con la formación de un throwback a los 19€, precios en donde nos podríamos plantear una nueva toma de posiciones con menos riesgos.